Y ahora vamos a la última Mirada News con Juan Carlos Ampie. Hola, bienvenidos a la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar. Soy Juan Carlos Ampie. El comandante Daniel Ortega desbancó los rumores alrededor de su desaparición al presentarse vivito y coleando en el aeropuerto nacional Augusto C. Sandino para recibir al cardenal Leopoldo Brenes a su regreso de Roma. El Vaticano emitió un comunicado asegurando que tratar de robarle el show a un cardenal no es pecado. En la segunda parada del Tour Resurrección 2014, el comandante Ortega participó durante cinco minutos a plena luz del día en un acto en conmemoración al paso a la inmortalidad de Hugo Chávez. Eso le va a callar la boca a los que dicen que el hombre no podía asolearse. En concordancia con el nuevo lenguaje poético oficial que adopta el gobierno para referirse a la muerte, a partir de ahora, las siguientes funciones cotidianas se formularán de la siguiente manera. El Tour Resurrección 2014 culminó con la visita del comandante a Venezuela. Ahora prepárense para que desaparezca por otras seis semanas hasta que surja la próxima ola de rumores. Pero, ¿dónde estuvo el comandante esos diez días? Imágenes exclusivas difundidas por el Kremlin revelan que Ortega no estaba en Cuba recibiendo tratamiento médico. El elusivo mandatario estaba en vacaciones con su colega, el presidente Vladimir Putin. Aquí los vemos cabalgando. En plena faena de pesca. Y disfrutando de un paseo por la vera del río Jenisei al sur de Siberia. Para que vean cómo desinforma la derecha. Durante el acto de conmemoración a la muerte de Hugo Chávez en Venezuela, Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Panamá. Y el canal interoceánico de Nicaragua se reactiva en 3, 2, 1. Ayer sábado, en el Día de la Mujer, la comisionada Aminta Granera envió a un contingente de antimotines femeninos para contener la marcha de grupos independientes de mujeres. 100 metros atrás, en una segunda línea, estaba un contingente de antimotines hombres. Y este es otro ejemplo de cómo avanza la aplicación de la ley 50-50. En Costa Rica, el candidato oficialista Johnny Araya se retiró de la campaña. Sin embargo, el gesto de renuncia no detiene la segunda vuelta. O sea que el próximo domingo 6 de abril, los costarricenses acudirán a las urnas para votar por un ganador seguro o un candidato de adorno. Es como las elecciones de la costa atlántica de Nicaragua, pero legal. 12 años de esclavitud se llevó el Oscar a Mejor Película. Y no, no es una película sobre la vida de los magistrados liberales en la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral controlado por el FCLN. Nicaragua celebró el premio dándole firmemente la espalda a la costa caribe. Porque no somos racistas. Del todo. El Festival Internacional de Poesía de Granada cumplió 10 años celebrando a Rubén Darío. El evento cultural más importante de Nicaragua lucha por sobrevivir sin apoyo gubernamental. Creo que ya sé qué pueden hacer para revertir esa situación. Dedíquenle el próximo festival a la primera dama de la poesía nacional, Rosario Murillo. Ahí sí le van a llover, patrocinadores. Esta fue la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar porque no pueden inventarlas. Buenas noches. NACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC